Las consecuencias de estos actos vandálicos es debido a los graves atentados al orden público y a la seguridad ciudadana, a la destrucción de valiosa infraestructura, tanto público como privado, que hemos debido establecer anoche el estado de emergencia, no sólo para resguardar el orden público y la tranquilidad ciudadana, sino que también para resguardar las libertades, los derechos, la tranquilidad y la paz de todas las familias chilenas que se han visto afectadas por estos actos de violencia, vandalismo y delincuencia. El general Iturriaga, a quien designé como jefe del estado de emergencia, tiene las facultades para tomar medidas adicionales, como un toque de queda si fuera necesario, para proteger mejor la paz y la tranquilidad de nuestras familias. Quiero también compartir con todos mis compatriotas mi compromiso, comprensión y solidaridad con los problemas y carencias que afectan y angustian a tantas familias chilenas. Y también por las excesivas desigualdades que se arrastran desde hace tantas décadas. Sólo unidos lograremos resguardar y conservar nuestra democracia y nuestras libertades. Y sólo unidos lograremos dejar atrás y superar estos problemas y estas carencias que afectan a tantas familias chilenas. Queridos compatriotas, desde el primer día, sus problemas y sus sueños han sido nuestros problemas y nuestros sueños. Sus anhelos y sus prioridades han sido nuestros anhelos y prioridades. Por eso, las prioridades de nuestro gobierno han estado centradas en combatir la delincuencia y el narcotráfico y el terrorismo, en crear más y mejores empleos, con mejores salarios y generar mayores pensiones, mejorar la calidad de la educación de nuestros hijos y la salud de nuestras familias e iniciar un nuevo y mejor trato con nuestra infancia, con nuestros adultos mayores y con nuestra clase media. Esas han sido las prioridades y motivaciones que han guiado e inspirado a nuestro gobierno desde el primer día y lo seguirán haciendo hasta el último día de nuestro mandato. Quiero también decir con mucha franqueza, he escuchado con humildad y con mucha atención la voz de mis compatriotas y no tendré miedo a seguir escuchando esa voz porque así se construyen las democracias y porque así logramos mayor unidad entre nuestros chilenos. Por eso quiero anunciar hoy día, primero vamos a suspender el alza de los pasajes del metro, lo que requerirá la aprobación de una ley que debe ser muy urgente hasta que logremos un acuerdo que nos permita proteger mejor a nuestros compatriotas frente a alzas bruscas e inesperadas en el precio del dólar o del petróleo como han ocurrido en los últimos meses y que son la causa del aumento de las tarifas. Segundo, he invitado para mañana a una reunión a los otros poderes del Estado, al presidente del Senado, al presidente de la Corte Suprema, al presidente de la Cámara de Diputados para poder conocer sus opiniones y también sus propuestas para enfrentar y superar esta difícil situación. También, durante la próxima semana, convocaré a una mesa de diálogo amplia y transversal para escuchar la voz y las propuestas de distintos sectores, pero muy especialmente la voz de nuestros ciudadanos y conocer cuáles son sus ideas y sus propuestas para satisfacer mejor demandas tan sentidas por nuestros compatriotas como el alto costo de la vida, una mayor seguridad para nuestras familias, una baja en el precio de los medicamentos y una baja en el precio y garantías de nuestro sistema de salud. Pero para lograr estos objetivos existe una condición fundamental. Tenemos que estar unidos para avanzar hacia un Chile más libre, más justo, más próspero y también para que todas las familias chilenas puedan tener una vida más plena y más feliz. Es verdad. Y por eso quiero hacer un ferviente llamado a la unidad de todos los hombres y mujeres de buena voluntad en la condena y en el combate a la violencia y la delincuencia que no tienen cabida en una sociedad democrática como es la nuestra. Porque no podemos seguir tolerando los brutales actos de violencia, vandalismo y delincuencia que hemos conocido en los últimos días y que tanto daño y tristeza le han provocado a los chilenos y chilenas. Es verdad que aún nos queda mucho camino por recorrer, muchos problemas por enfrentar, muchas oportunidades por aprovechar y muchos sueños por cumplir. Pero también es verdad que tenemos un país maravilloso del cual todos nos sentimos orgullosos. Y además tenemos que unirnos para cuidar mejor a nuestras familias, para cuidar mejor a nuestro país. Viva Chile y muchas gracias.